Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, estimados miembros de este órgano del Estado. Lo ocurrido anoche, además de vergonzoso y lamentable, es triste y doloroso, no para la democracia, sino para el funcionamiento de este órgano del Estado. No sé dónde iremos a parar, pero hablaba con dos hombres de armas en el pasado reciente, que aquí están como diputados. Y digo, ¿dónde iremos a parar si un aparato telefónico con un mensaje nos hace correr, como sucedió anoche? Este es un órgano del Estado electo por la voluntad de los ciudadanos, o mayoritaria o minoritariamente, llámeselo como quiera. Pero es la representación del pueblo. Y no es posible que un pinche teléfono y un mensaje nos hagan correr, producto de la irresponsabilidad y del irrespeto contra una mujer salvadoreña. Aquí no rasgamos las vestiduras y los organismos feministas y las páginas de los periódicos y las instituciones, que bendita es la mujer, que hay que protegerla, que hay que defenderla, y la, 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 y comienza la retórica. No es posible. Pero tampoco es posible que los parlamentarios de algunos partidos políticos hayan salido huyendo anoche como que los iba siguiendo el demonio. No puede ser, hombre. Si aquí estamos para legislar, estamos para trabajar y no para detenernos por una amenaza. Se agradece el gesto que haya mandado el camión para hacer las pruebas esta mañana. Pero ese camión mejor debiese ir a los centros de cuarentena, donde, como ayer, el ingeniero de Corinca, que fue enterrado, que llegó bueno y lo sacaron muerto. Esos son los hechos tristes y lamentables que hay que verlos con la seriedad que el caso amerita. Pero si vamos a seguir en este cipi-safe, yo creo que es hora de que los 84 diputados y los partidos que integran este pleno legislativo pongámonos serios, firmes y congruentes. No podemos salir huyendo con el simple estallido de un cohete. No es posible. Llamo a la cordura, a la sensatez y a la seriedad de cada uno de los que integramos este pleno legislativo. Y reitero también, de manera personal, mi solidaridad con esa brillante parlamentaria como es la licenciada Yance Urbina. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.